Bien, primero que antes daré unas cuantas aclaraciones al respecto. Bien, primero que antes daré unas cuantas aclaraciones al respecto. La gente estuvo robando arte de DeviantArt y Twitter, de ahí cuando alguien la ha regañado por estos actos, se esconde e insulta a cualquiera que diga algo referente al tema. O en el peor de los casos, fingir que ella está triste y mandar a sus propios suscriptores para tirar hate. Una de esas víctimas es mi amiga de Twitter, en YouTube y DeviantArt, Aurora Dafox quien le reclamó el motivo de que su arte ha sido robado y publicado en la pestaña de comunidad de YouTube. Y bueno, ¿qué más puedo decir acerca de esta usuaria? Olivia, realmente es muy lamentable lo que hace, su forma de actuar es terrible. Sinceramente mi canal no es para este tipo de videos. Al final lo único que puedo decir es, que ella debe dejar esa mala actitud en internet. Olivia si estás viendo esto, robar arte y victimizarte solo te llevarán a meterte en problemas realmente serios, así que solo discúlpate con todos los afectados, siempre estaremos dispuestos a darte una segunda oportunidad. Bien pues espero ya no volver a meterme en este tipo de situaciones, que desentonan demasiado en mi canal. Pero bueno sin más que decir me despido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!